Yo te juro Yo te juro que aunque me maldigas nunca voy a sacarte de mi corazón Yo te juro que tú eres la mujer a quien quiero con locura, a quien quiero de verdad Yo te juro que solo a ti te quiero y a ti voy a adorarte hasta la eternidad Yo te juro que aunque me maldigas yo nunca en la vida te voy a olvidar Porque tú eres la mujer más linda y tan solo a ti te voy a adorar Yo te juro que aunque me maldigas yo nunca en la vida te voy a olvidar Porque tú eres la mujer más linda y tan solo a ti te voy a adorar Yo te juro que tú eres la mujer A quien quiero con locura A quien quiero de verdad Yo te juro que solo a ti te quiero Y a ti voy a adorarte hasta la eternidad Yo te juro que aunque me maldigas Yo nunca en la vida te voy a olvidar Porque tú eres la mujer más linda Y tan solo a ti te voy a adorar Yo te juro que aunque me maldigas Yo nunca en la vida te voy a olvidar Porque tú eres la mujer más linda Y tan solo a ti te voy a adorar ¡Gracias! ¡Gracias!